Muy bien, en este problema me dice grafica un triángulo ABC recto en B. Lo primero profesor entonces estaríamos formando nuestro triángulo rectángulo. Ahí lo tenemos. Listo. Ahora este recto nos dice recto en B. B, opuesto a él es B minúscula. Si este es A, este es A minúscula. Si este es C, este es C minúscula. Entonces profesor, el valor N que me están pidiendo acá será igual. Veamos. Acá. Y decimos B por el coseno de C. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. A sobre B. Más el valor C que multiplica tangente de A. La tangente de A. Tangente de A. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. A sobre C. Todo sobre A. Si me doy cuenta acá, profesor, B y B se van. C y C se simplifican, no es que se van. Se simplifican. N es igual a A más A. Todo sobre A. N es igual a 2A sobre A. Acá simplificamos A y A. Significa que el valor N es igual a 2. La respuesta. Sigue adelante, amigo. Confío en ti. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.